A ver, el abogado de la Sindicatura General de la Nación fue a hacer un operativo, un relevamiento de lo que hay y no hay. Ahí hay efectivos de la policía de la ciudad que lo están protegiendo, es el abogado de la sindicatura que fue a hacer el inventario. ¿Por qué? Hay corridas. Porque... A ver... Sí, Marcos. Marcos. Ahora sí te escuchamos. A ver, Lorena, sí, a ver, ahí se está, la policía de la ciudad se está llevando al abogado de la sindicatura, a ver, están obviamente tratando de correrlo del frente de la sede de las madres, allí lo están custodiando, hubo algunos empujones y unos gritos. La sindicatura vino, yo la acompañé. ¿Cómo es su nombre, doctor? ¿Cómo es su nombre? Doctor, ¿qué documentación se lleva? ¿Dónde entramos? ¿Dónde está la documentación? ¡No entramos! ¿No pudo entrar? No pudo entrar. No entramos. Alcultieron que no los iban a dejar pasar. ¿Qué quería hacer? ¿Qué tenía que hacer? Un inventario, muchachos. ¿Y qué le hicieron los militantes? A ver, señores, por favor. Me pidieron que no entraras, no me dejaron entrar ni a la sindicatura ni a mí, nada más. ¿La policía tampoco? Tampoco, nada más. ¿Dónde está?